Luego de tanto trabajo y esfuerzo, la Universidad de La Sabana continúa su camino, convirtiéndose en un punto de referencia en el país. Y especialmente en Bogotá y en la provincia integrada por 11 municipios que conforman la región Sabana Centro. Ahora Obdulio Velázquez asumía esta nueva fase de la universidad en la que la institución se preparaba para afrontar no a una época de cambios, sino a un cambio de época. Y con esto surgieron nuevos retos que enfocaron aún más el esfuerzo común. En 2008 se compra a la Fundación Teletón los terrenos y las instalaciones de lo que hoy es la Clínica Universidad de La Sabana. Parte fundamental en el sueño de ser un centro asistencial en salud de calidad, escenario propicio para la docencia y la investigación. Sin embargo, en abril de 2011 surge un evento que marcaría estos años, la inundación. El campus tuvo que cerrar por tres meses acudiendo a sedes provisionales cercanas. Este evento evidenció que la Universidad de La Sabana es sobre todo una comunidad de personas. Su compromiso con la educación es reconocido por la sociedad al no interrumpir clases y labores. Con el impulso de esta situación se plantea la renovación. El campus reverdece. Este suceso se constituyó en una oportunidad. La universidad se aglutina en torno a un proyecto de transformación que permite volver a pensar una nueva manera de hacer academia para el cambio de época. El nuevo edificio, Ad Portas, de 32.000 metros cuadrados, se erige introduciendo una nueva perspectiva física para el campus, constituyéndose en la siguiente gran transformación institucional. Este edificio no se creó para suplir necesidades, sino más bien para albergar aspiraciones, con laboratorios, espacios altamente tecnológicos donde se resuelven problemas reales, generando ambientes propicios para el estudio, la creatividad y la colaboración. Con esta edificación, la universidad reitera su propósito de ser una institución a escala humana, abierta a la comunidad, integrada a su entorno y respetuosa de la naturaleza y del paisaje. Se instaura el core curriculum persona y cultura, como respuesta de la Universidad de la Sabana a la necesidad de ahondar en la formación, no solo de competentes profesionales, sino sobre todo de ser mejores personas, con sólidos principios y convicciones, capaces de preservar la dignidad de la persona y de buscar la verdad y el bien común, ante los vertiginosos y desafiantes cambios sociales y culturales acaecidos en este siglo. Ese es el sello Sabana. Desde 1977, año de los primeros grados, la comunidad alumnia ha crecido a la cifra de más de 60.000 graduados ubicados en toda Colombia y alrededor del mundo. Todo comenzó con una pequeña semilla, de unas personas que soñaron y se quedaron cortas. Esa maduración nos hace hoy también una universidad de grupos de investigación, de posgrados, doctorados, una institución en la Cuarta Revolución Industrial. Ahora la universidad mira hacia el futuro, haciendo frente a las nuevas revoluciones, problemáticas y cambios, promoviendo su carácter universitario, su condición de entidad sin ánimo de lucro y su disposición a ser siempre centro de irradiación de la cultura cristiana. Solo así, siendo fiel a su identidad y misión, siguiendo el legado de tantas personas, continuará por el camino de ser una universidad a escala humana.